De entrada pedimos un juguito, un juguito de naranja, pero no era natural, la verdad es que era tipo Florida 7. Y hoy vamos a hacer la reseña de este restaurante muy famoso que se llama Deniz, es muy típico aquí en los Estados Unidos, hace un tiempo en México hubo, según yo ya no hay, aquí ponganme en los comentarios si existe todavía algún Deniz en México, yo hace muchos años que ya no he visto ninguno. Y la verdad es que estaba interesante, pero bueno vamos a hacerle su respectiva y tradicional reseña, ay son muy escandalosos por acá, estamos en la zona de Los Ángeles y este es Sunset Boulevard, digo hay por todos lados y la verdad es que es prácticamente lo mismo, lo mismo, pero bueno vamos a reseñar este. Pues listo, a ver vamos a empezar a hacer la reseña, voy a ir haciendo el voiceover porque tenemos música y por derechos ya sabes que nuestro amigo YouTube no le gusta. Aquí la decoración del lugarcito, la verdad es que está bastante agradable, al fondo se ve un mural de Los Ángeles, del centro de Los Ángeles con las montañas. Está bien, la verdad es la decoración muy 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 agradable. De entrada pedimos, pedimos un juguito, un juguito de naranja, pero no era natural, la verdad es que era de tipo Florida 7, pero pues bueno, se cumplió el juguito. Aquí dejo unas tomas del menú, como pueden estar viendo, porque igual te puedes dar una idea o se pueden dar una idea de los precios, de todo lo que hay, todo lo que Dennis tiene para ofrecer al mundo. Entonces la verdad es que están, pues ahí la carta es bastante completa. Otro de los conceptos, igual confirmen aquí, es que puedes pedir desayunos, desayunos a cualquier hora del día. Puedes venir a las 3 de la tarde y pedir tu desayunito sin pena. El servicio en general es muy rápido, la verdad es que sí, me atendieron muy bien, aunque un poquito así como seco, como frío, como, ¿qué va a querer? ¿Qué va a ordenar? ¿Qué quiere? Ah, sí, tengo esto, ah, el otro, ah, sí, se lo traigo, sí, ¿todo bien? Ok, bye, ¿sabes? O sea, no sé, como que falta un poquito más de, pues no sé, igual es típico de una ciudad como Los Ángeles, es que todo el mundo anda estresado y anda corriendo y este, entonces creo yo que el servicio es como muy así. Según yo también los Dennis o la mayoría, no sé, es que todos, igual si alguien sabe y que lo confirme, son 24 horas o me ha tocado ver varios Dennis que son 24 horas. Después, venir a cualquier hora a cenar a las 3 de la mañana es sin tema. Yo pregunté por algún especial y sí, me recomendaron un menú que está bastante bien, 9.99, incluye huevitos, incluye tocina, incluye salchichas y tu papa hash brown. Por 9.99 se me hizo bastante buen deal, este fue lo que pedí, este, y no incluye la bebida, el jugo este Florida 7, 4.29 me parece, ese sí se me hizo caro, la verdad. Entonces, este, pero el menú súper bien, súper, súper, súper bien y bueno, pues esta fue la experiencia aquí en el Dennis, adiós. Gracias. 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 Gracias.